Pero me tengo que vestir para hacer un vídeo y para poder colgar el vídeo de YouTube Por favor, hombre, por favor No colgaba yo cosas más grotescas, injuriosas e infames Y de flotutuosas Búscame eso en la red De flotutuosas Joder, pues yo el otro día lo vi, tío Hostia, revisaré mis fuentes, tío Revisaré mis fuentes Gracias por el toque, eh Yo sé por lo que estudio, vamos Sé por lo que estudio Hostia, Escandinavia y arriba, este